Estar en selección es un privilegio, pero para mí siempre será una enorme bendición. Que conlleva una gran responsabilidad, estar acá, vestir esos colores y saber la responsabilidad también con la gente, que sabemos que necesita de triunfos y creo que están esperanzados en nosotros. Hay una buena relación con todos, creo que lo principal que nos tiene aquí es que todos estamos por el mismo sueño. El saber que es una isla se te viene rápido a la mente, que son fuertes y rápidos. Y creo yo que nosotros tenemos que saber manejar eso con inteligencia y sabiendo lo que sabemos jugar, creo que teniéndoles el balón, moviéndolos de lado a lado y creo que es algo que marca diferencia de ser contundente. Siempre me he caracterizado y siento que la gente que me conoce, que soy ganador, pero la mentalidad ya se me ha hecho más fuerte de decir, bueno, tengo que ganar, ganar, ganar por mi familia, por mi hijo, por la gente que siempre está con nosotros y por devolverles un poco de lo mucho que ellos nos han dado. Gracias.